Vamos con Cabricornio, ocupaciones y negocios prudente, lidera nuevas estrategias, tenga en cuenta los intereses para no caer en viejas antinomias. Capta potenciales clientes y con audacia realiza modificaciones que allanarán el camino. Adapta pretensiones a la hora de negociar. En amor, contactos amables, un cambio de rumbo produce la elección justa y juega un papel clave en sus relaciones. Expresa sus deseos con libertad y propone nuevos acercamientos. Tenga paciencia si las cosas no se dan como lo desea. Baje las demandas. La salud, practique su deporte preferido y en sorpresa recibe elogios. Y ahora vamos con Acuario. Ocupaciones y negocios, coincidencias. Prefiere las actitudes modernas. Las elecciones que tome tienen un punto de partida esencial para el futuro. Cerrarse en sus creencias puede provocar un aislamiento indeseado. Sostenga convicciones pero con cautela. En amor espontáneo. Admite situaciones diferentes en la pareja y busca el cambio. Trata de armonizar para desarmar el conflicto. Una comunicación profunda deja en pie sus ideas y maneja las diferencias. Busca coincidencias que lo respalden. La salud, calcio en su dieta. Y en sorpresa, otros mecanismos. Y terminamos con PIS y Fede. Ocupaciones y negocios, cambios pautados. Sus ideas se ponen en práctica con nuevas propuestas de trabajo. Evalúe otras para incluirlas en su proyecto. Incorpora algo nuevo a la rutina y promueve algunas estructuras que implican crecimiento. En amor, sensibilidad. Compone una emoción y acelera sus decisiones en la pareja para lograr el avance necesario. Evite las actitudes disonantes porque pueden perjudicarlo. La convivencia queda librada a la escena. Los gestos sensibles procuran la unión en un clima de deseo. Salud, contacto con la naturaleza y sorpresa, gestos de apoyo.